Para nosotros este es un proyecto, es relativamente grande, son 32.4 millones de dólares. Pero más que el valor económico que tiene, para nosotros tiene un valor de justicia, real, no la de mentira, y un valor histórico. Porque yo creo que aquí han pasado ocho presidentes y nunca se hizo nada. Yo no voy a ser el noveno.